Hola, saluditos, bendiciones, bienvenidas y bienvenidas a otro nuevo video de las aventuras de campanita y... Algo alegre siento Gidel este día Es que estamos alegres, ¿no? De corazón, pues, de corazoncita Aquí también se puede hacer aquí así De corazón ¿Así es de corazón, va? Sí Así es Ahí estamos, de corazón para todos Bueno, así que venimos con un nuevo juego Ahora un papirojo está aquí Ah, este, sí, de veras Este, venimos con otro nuevo juego, se llama el juego De meter el clavo a la botella Meter el clavo a la botella Ajá, entonces Ahí va a ver quién es el que tiene este... ¿Quién tiene este... Más puntería, va? Para que... Para atinarle a la... Para que vean, aquí están las... La botella, va... Aquí están, aquí está el otro Entonces vamos a tener el clavo A ver si lo logran Yo creo que yo, no Porque a la botella... Tiene que... Tanto cortar maicillo Eh, jalar cualtera Eh, pero son cuestiones, va... Tengo que hacerlas Porque si no, no me las hace nadie, va... Así es, así es ¿Comenzamos, va? Si... Si, ya... Comenzé Ah... Pero, pero... ¿Pero es por detrás, va? Si... Si, para enfocarle bien que si van a... Meterlo, o no... Yo con el shorty me lo miro, va Jajaja Jajaja Solo que más o menos Ay, me caí Quieto, clavo, quieto De que fuera acá, va... No, vaya, le cuento al clavo Uno Dos Dos Tres Ya No, vaya, le cuento al clavo No, vaya, le cuento al clavo Jajaja Jajaja Yo me hice algo Ay, ¿dónde está? Ay, ya la boté Ay, ya la boté Me vea la cadera, me le... Jajaja Es el movimiento de cadera de la nele Bueno, que... ...y esto digo, entonces Ya me cansé Y no lo hizo Para abajo las mujeres, para arriba, arriba, hombres. Me avisa el que lo haga para enfocarlo bien. Vaya el anhel y ya lo metió. Pero que sigue Fidel intentando, lo tiene que lograr. La niña dice que quiere mandar un saludito. Pase de frente, mi amor. Esta es la más tremenda que tenemos. Siempre le gusta salir en la grabación. Así ves, saluditos, dígale. Y con la Nelly. Ah, vaya la campanita y con la Nelly. Dice que se llama. Con mi papá y con Toño, con mamá. Ajá. Un beso para todos los suscriptores, un beso. Un beso. Un beso. Ay, qué lindo. Otra. 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 Ay, qué preciosura. Aquí está mi otra copia. Mi otra hermana. Ahí está. Mire, yo sí soy chaparra. Ya casi me alcanza. Así era usted. Mamá. 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 Ya queda eso, eso. Vaya clavo quiere que le maneje a ella. Vení. 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 Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver si ya está. Sentí que se quedó con ganas de hablar, Fidel. Hable, hable. Ah, sí que. No, que. Como estaba diciendo, que en unos juegos, va, yo le gano a la Nelly, va. Y en otros, usted pierde. Yo pierdo. No es que yo quiera perder, va. Yo quisiera ganar todos los juegos, pero... Como que no le ayudó mucho la rabadilla. Cadera. Ah, la cadera. ¿En serio? Sí, cadera, sí. Ya rabadilla le... No, yo te corrijo, yo te corrijo. No te preocupes. Está bueno. ¿De dónde viene usted? De Estados Unidos. De aquí, de aquí. Por este lado. De la USA viene. De aquí, de esta montaña. Pero es que es bien sabido. Ven, dale. Va, va, va. Pero me quedé con ganas de... Más para allá, para otro lado. De... Del... Del cuento, de I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. No, esperad, esperad. Porque en el próximo video dijimos que vamos a decir. Vaya, miren la niña. Oh, Melchia. Vaya, princesa. Un aplauso para la chulindrica. Vaya. Es que ella quiere hacer todo. Lo que sea mejor. Usted se ha ganado un premio. Ah, me ganó un globo. Ah, me ganó un globo. Un globo se ganó. Ah, me ganó un globo de láster. Ah, ya se lo vamos a dar. Ya se lo vamos a dar. Ya se lo vamos a dar. Yo ya estoy en bolsa. Bueno. Pues entonces, este... Esto fue el juego de... Meter el clavo en la botella. Esperando que... Le guste. Que le guste, verdad. Que dejen su comentario. Su like. Fidel, así me llega. Como te portaste hoy. Que hoy te dejaste ir con todo. Ah, pues ahí. O sea. Dejen su comentario. Que vamos a ir llegando donde debemos de llegar. Tiene que sacar la locura que lleva dentro. Aló. Es que como que no sale mi... Mi instinto animal, va. Oh. Pues sí, pues. No, como Karen. ¿Quién tiene su... Su estilo, va? Su estilache. Sí, porque... Si lo vieran como es de juguera de cámara. Bien. Es que no, sinceramente. Hay que decir la verdad. O sea, juguera de cámara soy otro. O sea. Divertido. Divertido. Divertido y este... No, pero el problema es que ya me ponen ese teléfono en frente. Ah, todo el mundo me va a ver. Pues sí, pero ahí solo está la cámara. Y atrás está mami. Y ahí no se preocupe. Se diga nada. Y me voy a ver. Y después cuando ya no hay que subir, ya dice... Ah, pues sí, ya me van a ver. Saque la locura para que se le suscriban muchos más. Muchos más. Suscriptora. Mami. Más empapada. Mami. 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 Mami.